Una persona resultó lesionada a diversa consideración como consecuencia de un volcamiento registrado en horas de esta mañana en el kilómetro 260 de la ruta Cinco Sur a la altura de la localidad de Unigüe, 3 kilómetros al norte de la comuna de Maule. En el lugar se vio involucrado un minibú de la empresa Interbus que por caletera Cinco Sur intentaba llegar hasta el rodeo de la capital de la región del Maule. Sin embargo el vehículo volcó en el lugar dejando lesionado a su conductor oriundo de la comuna de Maule, identificado como Luis Rivera, acotaban algunos compañeros de labores. Quizás porque puede haber pasado, al menos yo no sé nada todavía porque él se lo llevó a un hospital, se sacó, se llevó algo. Ya, perfecto. Ahora van a tratar de levantar la máquina. ¿Ese doctor es acá de Maule, de Unigüe? Sí, de Maule. ¿Es de Maule? Sí. Está en el hospital. ¿Ya? Más allá no se sabe porque lo llevó la ambulancia. Durante esta jornada llegó hasta el lugar no solamente personal de carabineros sino que también maquinaria para poder estabilizar este vehículo que resultó con daño de consideración. Los antecedentes fueron remitidos hasta la fiscalía local donde hubo solamente una persona herida.